El ratito lo traigo en mi cartera ¡Ajú, ajú, ajú, ajú! El ratito lo traigo en mi cartera Donde se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo a la hora que yo quiera Aunque tu amor para mí esté perdido Tú es que me amas, solamente te lo advierto Aunque no quiera, te desea ir mirando Pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto Y tu retrato me lo está justificando Yo te deberé, te deberé, te deberé Aunque te escondes y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin creer A nueva cuenta me mando letra vista Por las mañanas te miro muy temprano Pero te guardo y te miro más al rato Y por la noche te siento con la mano Aunque no seas más que el puro letrato Por eso mi alma te pido que comprenda Y si yo pierdo mi cartera 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 Y si yo pierdo mi cartera